Y vamos a instar al resto de grupos políticos para hacer una moción conjunta en el próximo pleno, si es posible, con el fin de ponernos en marcha. El asunto es que Ciudadanos ha tenido noticias de que hay una fábrica norteamericana, Tesla Motor, que está buscando ubicación en Europa para una factoría donde va a fabricar hasta 100.000 coches eléctricos. Esta empresa, que surgió en el contexto del Silicon Valley y que, por tanto, es de tecnología puntera, crearía en Europa, en esta factoría europea, hasta 10.000 puestos de trabajo. Nosotros creemos que Linares es uno de los posibles emplazamientos dentro de Europa para, por lo menos, ofrecer nuestro servicio a esta empresa. Vamos ya un poco tarde, porque nos consta que han empezado negociaciones Alemania, Francia y el Reino Unido. Y dentro de España, la Generalitat de Valencia ha empezado ya a contactar con la empresa. Pero, aunque sea un poco tarde, no hay ningún tema cerrado y nosotros vamos a instar, mediante esta moción conjunta, a la Junta de Andalucía, al Gobierno Central, a la Cámara de Comercio, a todo el que pueda colaborar para que se inicie esos contactos. Nosotros estamos de acuerdo cuando la Cárdenas dice que no hay un supermercado donde vaya una Administración a través de una fábrica. Es verdad. Estamos de acuerdo en que hay que tener proyectos de futuro. Y, en ese sentido, pues, con nuestro apoyo y con el de todo el mundo, pues, está puesto el plan de impulso al sistema industrial de Linares en torno a la Politécnica. Y eso fomentará el emprendimiento y vamos a estar siempre de acuerdo. Pero no podemos dejar pasar cualquier oportunidad que pueda surgir para reindustrializar Linares. Si ahora es Tesla, pues, tendremos que estar negociando con Tesla. Y que, si no va a ser aquí, que sea Tesla la que nos diga que no. Lo que no puede ser es que ni siquiera lo hayamos intentado. Esa es un poco la filosofía de esta propuesta, que pretendemos que sea conjunta. Estamos de acuerdo con el equipo de Gobierno de que Linares tiene que hacer piña. En esa piña va a estar Ciudadanos siempre. Pero también vamos a estar atentos. Y cualquier tipo de información que nos pueda parecer que tenga la más mínima relevancia para la ciudad de Linares la vamos a poner encima de la mesa. Y si sale, sale. Y si no sale, no sale. Pero, por lo menos, siempre tenemos la conciencia de que lo hemos intentado. Y yo creo que esa es la filosofía que tiene que haber en el ayuntamiento. Nosotros detectamos un cierto conformismo en la situación general de la ciudad. Está como asumido que ya esto es que está así y que no se le puede dar la vuelta. Y estamos ya cansados de escuchar que las Administraciones no son empresarios, que no crean puestos de trabajo. Y es verdad. Estamos completamente de acuerdo. Pero sí es verdad que creemos que las Administraciones tienen que actuar de líderes. Tienen que tirar del carro. Tienen que hacer que su ciudad, en este caso, el Ayuntamiento, que la ciudad de Linares, sea un sitio atractivo para cualquier inversor. Y si es de tipo industrial, tendremos que ponerle la fórmula roja para que vengan. Por lo menos que vengan y vean el sitio, que vean la gente, que vean el clima, que vean lo que les ofrecemos, lo que tenemos, las posibilidades del futuro. Y si les cuadra más un sitio en Alemania es porque sea Alemania. Pero por lo menos Linares estuvo en la pelea. Y esa es un poco la filosofía que nos mueve a plantear. Mañana a la misma Junta de Gobierno Local se le planteará a los demás grupos que hagamos una moción conjunta para que la Junta se ponga las pilas. No olvidemos que los terrenos de Santa Ana siguen siendo de idea. Idea es la Junta de Andalucía y que es la Junta de Andalucía la que tiene más patrimonio en la ciudad para ponerse a funcionar. Y en ese sentido, pues esperemos que esto contribuya de alguna manera a que por lo menos Linares sigamos teniendo expectativas de tipo industrial. Y estaremos atentos nosotros, de luego, a este tipo de noticias. Siempre estaremos atentos. Y para este tipo de cosas el equipo de Gobierno, esté quien esté, siempre tendrá nuestro apoyo. Y ahora mismo, pues, tenemos esta noticia, se la vamos a plantear. Si tienen todo a bien, que lo hagamos estupendo. Y si no, pues, que den las explicaciones que tengan que dar. Nosotros creemos que hay que estar en los sitios y que te echen. Pero si te pueden echar, si ha ido. Si no ha ido, no te echan. Es que tú no has ido. Nosotros queremos ir. Y está donde se definen este tipo de cosas. No quiero ni pensar lo que supondría para la ciudad, para la comarca, para la provincia de Jaén, que finalmente una empresa como esta aterrizara aquí. Es decir, no lo quiero ni pensar. Pero, desde luego, sí que nos anima a por lo menos intentarlo. Por lo menos intentarlo y además seriamente. Y como creemos que Llanes tiene posibilidades, tiene posibilidades de muchos tipos. Y la oferta industrial de la ciudad, el contacto férreo, la proximidad con los puertos, el sitio, muchas cosas. Incluso este propio plan que hay de reindustrialización nos puede servir de acicate. ¿Y a ellos? ¿Por qué no? Para instalarse aquí. Gracias.